Hey que onda mi gente como están en este video les traigo ahora cuando y donde poder ver el partido de El Salvador vs Paraguay en la Copa Oro se juega esa tercera fecha ahora cuando y donde poder ver en vivo y gratis el compromiso pero antes que nada invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video y comenzamos y bueno mi gente se viene la última fecha en el grupo de la selección en este tercer partido de cada una de las selecciones que están con la selecta en este caso Canadá Costa Rica Paraguay y El Salvador y en esta ocasión nuestra selecta su tercer compromiso lo tiene ante la selección de Paraguay programado para este miércoles 28 de febrero en el Shell Energy Stadium a las 8 de la noche hora El Salvador para la gente de Los Ángeles California está programado a las 6 de la tarde y les recuerdo que en este canal les trae más y otra transmisión en vivo así es que si lo quieren ver en vivo y gratis pasense por el canal que ustedes saben que hacemos todo lo posible para que la afición pueda ver el compromiso ahora bien en el Caribe se puede ver a través de ESPN en Centroamérica a través de ESPN o Star Plus que ya vi y la programación ya está hecha de ese compromiso en el caso de Canadá el partido se puede ver a través de One Soccer en México a través de ESPN en Estados Unidos a través de CBS o Paramount Plus pero va a ser transmitido en inglés y en español lo pueden ver a través de ESPN en los Estados Unidos en Sudamérica a través de ESPN o Star Plus y el resto del mundo lo puede ver a través de CONCACAF GO o su canal de YouTube aunque recordemos que para los países que les mencioné un canal en específico la señal de YouTube está bloqueada o también la página de CONCACAF GO lo que les recomendaría para ver el partido en vivo y gratis es que se descarguen una VPN ese weekend ya sea en Alemania, en España o en Inglaterra ponen su señal desde allá, ingresan a YouTube, busquen el canal de la CONCACAF y ya pueden ver en vivo y gratis el partido de la selección si no ya saben pásense al like que estaremos realizando el día de hoy suscríbanse al canal que es totalmente gratis y coméntenme cuál creen que sea el marcador matemáticamente es posible que la selección salvadoreña pueda avanzar en un próximo video les estaré dando todos los detalles y lo que necesita el salvador para clasificar a la siguiente ronda pero quiero que me comenten cuál creen que va a ser el marcador de este partido si no ya saben que va a la selección salvadoreña y las compuestas no tienen revueltas y nos vemos en un próximo video